¡Suscríbete! A los 17 minutos de la parte inicial del compromiso, Merlo con golpe de cabeza, esquinado, difícil para Eric Delgado que no trampa, 2 a 0, Cristal arriba, Omar Merlo... ¡Gooooool! La pelota parada siempre es un argumento para Cristal, el centro de Corozo es bueno, Contreras lo tenía Merlo, se pasó un poquito el chino, la pelota le queda atrás y Merlo entre el punto del penal y el primer palo cabecea el segundo palo...